Pues aquí vamos ya para México, DF, saliendo de Toluca, de La Marquesa. Esto es lo que sucede, miren el tráfico. Kilómetros y kilómetros de tráfico por la gente que se agacha, pues no ejercer un derecho. Todo esto a consecuencia de una caseta de cobro, una caseta del robo. Aquí nos vamos acercando a otra caseta. ¿Aquí está qué onda? Una de la venta, es la otra que hay que liberar de aquel lado, pero mira el tráfico que hay. Así es, los carros ya se pararon de aquel lado. ¿Y dónde, los compañeros vienen aquí atrás o ya pasaron? No, vienen aquí atrás. Bueno, saludos. Así tienen el tráfico de atascado. Aparte de que cobran, son lentos. La constitución es clara. Vamos en una moto aquí. Aquí están armados, lo de menos se dedican a cuidar las casetas, el dinero. No tienen nada que ver. ¿Se va a liberar, desliberar o nomás para pagar a nosotros? Vamos a esperar. Saludos. Ya está. Saludos. El tráfico que hay, la ley te lo pide, los códigos federales. Si hay tráfico, el federal tiene que liberar las casetas. Que esto avance. Cobran casetas ya pegadas. Y aún así, aún así no mueven el tráfico. Ni cobrando. Vienen para la cuestión del TAP. Ahí vienen los compañeros. Ahí vienen corriendo los compañeros. Compartan. Compartan, compartan. Vienen corriendo. Creo que la van a liberar. La vamos a liberar. Truchas, psicopatas. Vamos a liberar la caseta. Saludos. Para que vean la distancia de una caseta a otra, menos de tres minutos. Te encuentras con estas novedades de la caseta. Donde ellos no tienen nada que hacer. Ellos se dedican a cuidar el dinero. De lo que son las compañías. Aquí nosotros no les vamos a pedir permiso a las compañías. Estos lugares ya fueron pagados. Es allá para acá, Félix. Félix. Es allá para acá. Porque aquí. Aquí no van con más el papel. Acá es donde cobran. ¿Esta es cuál abrimos? La de este lado. No, la de este lado. Porque aquí dan papel. Aquí no cobran. Aquí dan papel. Hay que liberar esto. ¿De qué lado? De este lado. Ludos. ¿Cuál es? Libre, libre. Libre. Círculo 11. Libre. ¡Vámonos! Libre, libre. Libre, libre. Libre. Libre, libre, libre. ¡Vámonos! 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 Libre, libre. Libre tránsito. A la distancia que están. Libre. Libre. Ellos pusieron. Ya están poniendo estas barreras. Y si hay una modificación. De acuerdo al artículo 167. De las casetas. Esto es inconstitucional. No tienen por qué poner estas modificaciones. Esto es anticonstitucional. Como vieron, aquí está a cuatro minutos. Está la otra caseta. A cuatro minutos está la otra caseta. Menos de cuatro kilómetros. ¿Sí? Menos de cuatro kilómetros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Menos de cuatro kilómetros. Menos de cuatro kilómetros. ¡Vamos! Libre, libre. No pagues. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo traicionado! ¡No pagues, no pagues! ¡Libre, libre, libre! ¡Ahí está la otra caseta! ¡Libre! ¡Libre! ¡No apagues! ¡No apagues! ¡Libre! 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 Cada tres kilómetros tienen una caseta ¡Libre! ¡Libre! Cada tres kilómetros tienen una caseta ¡Libre! 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 ¿Por qué? Porque pagan aquí ya tres kilómetros Tienen otra caseta ¿Cómo no se van a montonar? Así los tienen De caseta a caseta, tres kilómetros Así están las casetas Aquí en México Cada tres kilómetros ¡Libre! 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 A tres kilómetros Una caseta de otra ¿Eh? Tres kilómetros Es un maldito abuso ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Esto es libre hoy! ¡Esto es libre hoy! ¡Esto es libre hoy! Cada tres kilómetros Cada tres kilómetros es increíble Ahí en tres kilómetros hay otra caseta Por eso es que sucede esto ¿Por qué sufrimos el síndrome de Estocolmo? ¿Por qué si pagamos con los impuestos Seguimos pagando estas casetas? Preguntámonos por qué ¿Por qué nuestro dinero no sirve Cuando pagamos más del 700% de impuestos? ¿Por qué? La pregunta es por qué ¿Por qué nos dejamos? Las casetas del robo ¡Hey! ¡Hey! ¡Te va tirando el agua! ¡Saludos! Son casetas del robo Son casetas del robo Estas son casetas del robo Compañero, aquí presente Dale, 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 dale Así es esto, así está esto Ya se liberó para allá Ya está liberado para allá A ver para que vean En tres kilómetros, compañero, eh En tres kilómetros hay otra caseta que hay que apagar Tres kilómetros Tres kilómetros Aquí está La prueba Pues lo que digan Lo que digan La constitución dice Que ya cumplieron La constitución lo dice Así es que lo que digan Lo que digan los caseteros Hagan valer sus derechos, señores No nos va a levantar manos Artículo 11 Saludos Julia Valdés Fierro Libre, libre Claro que queremos un México Claro, ejemplo Para el día de mañana Le queremos un México Pero libre Es lo que queremos Ya nos han robado tanto Cada tres kilómetros Por eso es el maldito tráfico Cada tres kilómetros Una caseta del robo Merci, saludos Saludos Morenita Cloutier Saludos Ya, ya se despejó el tráfico Si pueden ver de este lado Si el pueblo se une Ya abre las otras Se despeja del otro lado Ya vieron Está en el pueblo Todo poder Dimana del pueblo Ya que nos están tomando fotos Saludos Pues también entren a la cámara Jefe, no pasa nada Ya que nos están tomando fotos Si Así de sencillo Ya que quiere nota Pues tengamos la nota todos Saludos Se que andamos Compañero Trae casco, tolete Y a ver que más se le ocurre traer Si Ya vieron Ya está despejado acá Del traficar que había Este tráfico Es porque la marquesa La marquesa sigue cobrando Y la marquesa ya se pagó Más de hace 20 años Y nosotros todavía no comprendemos Que los impuestos Y los lleves de la gasolina Ya pagaron las casetas Y las calles Ya está pagado esto Ya están pagadas las calles El día que entendamos Los mexicanos Que las calles son nuestras Con los impuestos Que ya pagamos las calles Ese día que despertemos De esta manera todos Ese día vamos a ganar Vamos a ganar El respeto de que nos llamen México es libre y soberano Saludos Ismael Ustedes Liberen la otra Es que tienes que mostrar Ya se pagó con los impuestos Tú pagas impuestos Yo pago impuestos Esta calle tiene 35 La constitución dice Que si agarra caizo por 15 Máximo Pero seguimos agachados Y nos la siguen dejando caer Mira la velocidad que va Porque están pagando todos Si se ponen de huevo 20 Hacen liberar la caseta Pero hay que hacerle huevo Y hacer valer Artículo 11 de la constitución El sexto y el octavo Listo Fuerte abrazos Así de sencillo Compartan por ahí Comparta para que el pueblo despierte Ya no sufren del síndrome de Estocolmo Así están de parado Porque a 3 kilómetros Tienen otra caseta Y es una pinche vergüenza Hay que alivinarlo jefe Y no pagar Por un México libre Vamos por un México libre Vamos por ese México libre Vamos Ya pagamos con los impuestos Comprendan Pagamos el 43.2 de IEPS Ya pagamos en nuestra gasolina Las carreteras también Este dinero se va A las bolsas de valores internacionales Comprende pueblo Por un México libre JR Romero Saludos a Baja California Saludos a la caseta Tijuana Tecate Que pienso que el día de ahora La tienen liberada Romero Si Por ahí Fuerte abrazos Así es Libre está esta Ya está despejado Como pueden ver No es difícil Todo poder Demana del pueblo El pueblo Tiene en todo momento El anionable derecho En el artículo 39 Si Hey, cruzala si quieres Aquí no, aquí está bien Aquí la dejamos Oh, ok ¿Vas a ir por otro lado, Carmen? Sí, los aplastamos para acá mismo Ah, muy bien, muy bien Ya está Así de sencillo Y estos tráficos Están parados ¿Por qué están parados? ¿Eh? Están parados ¿Eh? Están parados porque no ejercen su derecho Allá adelante en la Marquesa Liberamos la Marquesa Y estuvo sola Ni siquiera la gente que trabaja aquí Es raro momento de salir Caseta Liberada Juana Murillo Creo que es la de Tijuana Saludos Saludos Ya que son mamadas Pues te elimino ¿Para qué queremos un cabrón Agachón? Bloquear a Francisco Bojorquez Bay ¿Para qué te queremos aquí, hombre? Gente agachona y empinada Ahí sigue Se la mamando peña Va a ocupar un mamador Porque ya como no va a tener billetes Va a querer que no haga el paro gratis El pueblo despierto y consciente ¿Sí? Aquí estamos Pueblo consciente que andamos, caral Si es que Aquel que se la quiera cromar a los políticos Pues adelante El pueblo consciente y despierto Creo que no Saludos Desde Texas Eso es bonito Fuerte abrazo Se está cambiando esta cosa Saludos Así de sencillo Por eso es la velocidad Miren cómo está parado Porque hay demasiado tráfico Como maman y no se cansan de mamar dinero El tráfico este que se hace El combustible Que gastas Más pagar casetas Por estar parado Es una maldita burla Para el pueblo mexicano Estos son los mismos de la Marquesa Los que bloquearon hace rato ¡Ey! ¿Checamos si es la que bloqueó hace rato esa troca? No No, no, no es Ya me acordé de los números No, no es el camión Un camión de ellos De mantenimiento que bloqueó Así es Homilla Julio Saludos hermano Efectivamente Es todo Hay que darles Así es mi hermano Desde Baja California Venimos aquí México México Toluca Estamos liberando Ya hay varias organizaciones RCP A nivel nacional Si Aquí tenemos a Guadalajara presente Si Donde pues todos Todos estamos aquí luchando por un cambio Un cambio de nación Un proyecto de nación México Sí, pero México libre Si Ya basta Ya va Ya basta Y sobra de los agachones Basta y sobra De las violaciones Al derecho Como pueden ver Aquí hay fluidez ¿Por qué? Porque el pueblo está liberando la caseta Si no estuvieron estas casetas Eliminamos tráfico Estas casetas Hacen tráfico Como pueden ver El tráfico que hay Es culpa Es culpa De los federales Que se oponen a que la gente ejerza Lejos de servir el federal Por eso es que los van a eliminar Y van a ser la Guardia Nacional Porque ellos mismos No han hecho valer La constitución mexicana La constitución mexicana Ha sido prostituida Y unos cuantos Se han chingado En lo de muchos Hasta ellos Que son de aquí Que se vayan Ese mismo pinche logo Ese que se ve Tijuana, Baja California Donde agarran las concesiones Ese mismo logo está Estas casetas Ya son del pueblo Son del pueblo Y el pueblo pagó Paga con sus impuestos Libre, libre Este es el tráfico Ejercan su derecho En la marquesa Solo ejercen el derecho Ya pagaron con los impuestos Los impuestos ya pagaron Las carreteras Son 15 años de concesión Los han dicho los senadores Hagamos valer Nuestros impuestos Si el que ustedes logren Algo en la vida No significa que tengamos Que estar de agachones Ni sufrir el síndrome de Estocolmo Tenemos una constitución Que hay que hacer valer Un país que defender Esto está en todos nosotros Y cada uno de los mexicanos Esta es otra La marquesa la dejamos Porque los federales Nos desviaron al tráfico Son coluidos Los propios federales Bloquearon las calles Mintiendo que había un accidente A ambos lados Es una vergüenza En otros gobiernos México a la venta Hay que recuperarlo Está en el pueblo Artículo 39 Libre de tránsito Sí Todos esos son de los oficiales De iguales cobran Hay que hacer valer el derecho No inclinarnos No agacharnos No sufrir el síndrome de Estocolmo ¡Viva México! México sí, pero libre Queremos un país Claro que sí Pero libre Luchamos por él Sí No tenemos que irnos a otro lugar José Antonio Saludos Desde México Desde Toluca Desde Toluca Un saludo En la caseta La venta Ahí está Hasta te lo dicen Te la rayan en tu cara pueblo Sí Este es uno de los traidores Sí Ya basta Este vato Ruiz Esparza Fue el que las vendió Y concesionó Por mucho tiempo Traicionando a nuestro México ¡Viva México! Queremos un México Pero libre Como pueden ver La Marquesa Está ocasionando esto Si en la Marquesa Hubiera más gente Ya estuviera libre Ya estuviera todo este tráfico Desahogado Así como desahogamos al otro México no tiene tanto tráfico Lo que tiene es tantas ratas de casetas Gracias Gracias Compartan Compartan Cuando compartes Pues hace que otra persona Otra persona Aprenda a defenderse Aprenda sus derechos constitucionales ¿No mi tigre? Para que el gatito Pues tigre es tigre Tigre es tigre Vale También era el gato Compartan Apoyen a la difusión Para que más gente se una Vamos a recuperar a nuestro México Que nos los deja bien sangrados Ese Ratero del Peña Nieto Lo queremos en la cárcel Húnanse o húndanse Esto que hacemos No no Cual húndanse madre Sálganle al toro Cual húndanse la chingada Aquí no hay negativas Húndanse de huevos Unidos tumbamos Todo esto está pagado con nuestros impuestos Todos pagamos impuestos Yo llevo 23 años Sin parar de chambear A huevo que pagó con los impuestos Exactamente ¿Por qué vamos a pagar los bebés? ¿Qué en México les vamos a dejar a nuestros hijos? Una de culones Mira Mira Este es el México por agacharnos Este es el México que tenemos por agachones Si Como aquí no están cobrando Aquí está liberado Pues allá en la Marquesa Están cobrando Fuerte abrazo Compartan Y ahí estamos